de la ciudad de México. El dato que se está dando a conocer es exactamente en el área de Uspantán, ahí fue el epicentro, fue sensible hace pocos minutos, hace pocos minutos cuando estábamos en el corte comercial fue sensible en algunos departamentos de Guatemala, ya están reportando a Telediario al Amanecer que ha sido sensible en algunos sectores de la ciudad de Guatemala, en algunos puntos de Quiché, en algunos puntos de Petén, en algunos sectores de la parte atlántica de Guatemala, así que esto es lo que estaban mencionando las autoridades, este sismo hace algunos minutos de 4.5 a 4 kilómetros de Uspantán, ahí mismo fue el epicentro, según se da a conocer por parte de las autoridades, y el incibume, pues esto acaba de suceder hace algunos instantes, la alerta de sismo, hasta este momento no se reporta ningún tipo de daños, solamente tremendo susto para varias personas que estaban muy cerca del epicentro, así que si usted tiene pues algún dato y quiere compartirlo con Telediario al Amanecer 56 91 77 82, recuerde que es nuestra vitrina de comunicación, es nuestro enlace directo para poder tener pues la información de lo que está sucediendo, no se reportan personas heridas, tampoco se está reportando ahora mismo, acaba de suceder hace algunos instantes, no se ha reportado ningún daño material hasta el momento, por supuesto nosotros le estaremos actualizando de todo lo que está pasando con respecto a este sismo que fue sensible hace algunos minutos, cuando el reloj marcaba aproximadamente las 7 de la mañana con 31 minutos, fue sensible este sismo en el departamento, en algunos departamentos como estamos hablando de Quiché, en el área de Petén, en los sectores que tenemos ahí mismo ubicados.